Hermano, vengo ya te gano Si, soy de Elche, pero en verdad soy colombiano Tu dices que te voy a mapear como los malacatones Pero tu rap es más falso que el oro de un gitano Te miro la cara y en verdad, tu eres muy malo Estoy improvisando y si quieres el premio te lo regalo No, he venido a por los 50 He venido a estar con toda esta gente y beberme un vaso de absenta O bien, venga, venga, te enseño ya la fluidez Estoy improvisando y en verdad me escabullo cual pez No quieres venir, pero en verdad lo sientes Quieres mapear contra mi, pero no tienes mi misma mente Te falta cultura, estructura que sulfura ya tu culo Estoy improvisando, mira como el Jimmy lo pulió Te llaman Jock y en verdad te notas Se encontró conmigo en el desierto y lógicamente murió Mira, dice, te voy a ganar Pero contra mi lo único que vas a hacer es saberte peinar Porque te has peinado así de lado Está raro, estoy improvisando y está clara que esta batalla la gano Desde las campanas, 10 segundos ya te hundo En el inframundo más profundo, yo esto lo siento, hermano Porque mira como ya fluyo y te destruyo el puño O el cuello y también el puto Tiempo Tiempo Preparado, yo en esto soy un cabrón Sabes que ahora mismo yo la es más bueno que el jamón Te llama Jock, entiende cabroncete, soy el mejor Pero en esto te adelanto en la puta aceleración Que es una improvisación, pero bueno Espérate que yo te la clava Vengo improvisando, ya te coges ya mi espada Y sabes que ahora mismo yo tengo todo el talante Se coge mi espada, lo rasgo porque eres la puta punzante Si quieres que te diga, te la suelto, espera Y vengo improvisando, ya fluyo en la instrumental Miro tu camiseta de maripo recio, dice que me peta el culo Me parece que no puede porque tengo un mecanismo a centrar Si quieres que te diga, como en la serie Pero vengo improvisando, sabes que ahora mismo te dejo en la intermedia Pero espérate un momento, sabes que lo hago, que no estoy muerto Sabes que ahora mismo en esto me despierto, me comes el clavo Está claro, que ahora mismo en esto cojo y te supero Sabes que ahora mismo en esto cojo y yo no te espero Te voy a esperar, te voy a desesperar en la nevera Espérate un momento, que ahora mismo en esto te dejo en ti Soy un cabrón y sabes que te desespero Tú eres Jimmy con la cabeza, cabezón Jimmy Neutrón Y quieres que te diga y te la suelto Pero sabes que ahora mismo en esto fácilmente te tengo Pero me la pena saber que te chica porque te la tracca